bueno dices que no sabes cómo cambiar los motores de gésimos el motor de render cuando ahora es blender hay una ventana de propiedades o sea properties aquí en este lado si no la buscas vas a lo que es el segundo lo que es la de en sí la primera ventana que llama render y donde pone render engine o sea motor de render pinchas y tienes y vi que normalmente será el que viene por defecto y cycle si buscas calidad lo que tienes que hacer es utilizar cycle en cuanto a los sardes puedes abrir una ventana de sardes saber editor donde si colocamos un material primero vamos a colocar un objeto jugo el material lo podemos hacer desde aquí o desde este lateral donde pone material o aquí es exactamente lo mismo le decimos que nuevo digo abrir el editor porque aquí es un poco más complicado verlo aquí se ve más visual la composición de los nodos por ejemplo si tiene textura de imagen tendría una textura de textura de textura de coordenada por si el objeto en sí está desplegado en uv o sea cuando hacemos esto nos vamos aquí al uv editor esto es un desplegado esto en sí se hace desde aquí este y este también por ejemplo lo voy a cortar así para que vean la diferencia o sea tenemos cortado esto así de esta forma no control y marcamos corte o sea le estamos haciendo dijésemos la línea por donde tiene que cortar entonces al apretar al apretar a letra u seleccionamos todo letra u y desplegamos en un rap hay varias opciones de desplegar Uno sería medio automático, pero bueno, sale el corte a su rollo Y este sería el unrar que hemos hecho nosotros Al apretar aquí, sale en el mapa la forma del desplegado ¿Vale? Pues en este caso, si nos fijamos, sería Vamos a seleccionar por caras Hemos dejado esta, esta y esta que están unidas Y están cortadas por aquí ¿Vale? Y la contraria, control y, sería esta de aquí En este lado, si ponemos una imagen de madera Bueno, en este caso vamos a poner una nueva En vez de color, le vamos a decir que ponga un gris de grises Se le pone un nombre, o lo que quiera, o números Y bueno, ¿vale? Y para ver esto en pantalla Sería ponerse en modo Rendered Aquí arriba hay modo Birefram, o sea, alambre Sólido Este, lo que pasa es que este tiene un truco porque tiene como una imagen Con una imagen, pero es falsa, no vale para el render, o sea, el render es el último Vale, en este caso, ves que sale como gris ¿Por qué? Porque no tenemos puesta la textura aquí todavía Esa textura se llama 333 Que por cierto, para verla En modo sólido Si estás en modo sólido Hay que asegurarse de que esta parte de aquí Pinchando la flechita esta Textura, te sale la textura Si pones material, solo te saldrá el material ¿Vale? Y entonces lo que decía Esta opción entonces sería un UV, o sea, un mapa desplegado de todo Si no, la textura se podría poner sobre la forma del objeto Y luego normalmente también se pone un vector mapping Por si tienes que escalarla, por ejemplo, o moverla En este caso, por ejemplo, vamos a escalar No veremos nada 3 Porque está todavía en modo sólido, como decimos Pero si nos vamos Nos fijamos en el tamaño Uy, ¿qué ha pasado aquí? Me he cambiado de app, perdón Si nos ponemos aquí en modo renderer Vemos que el cuadradito es mucho más pequeño Lo dejamos a uno ¿Vale? ¿Se entiende? O sea, esto serviría en el shader editor Aparte que se pueden duplicar todos Y mezclar y volver a mezclar Y bueno, un montón de opciones Tiene aquí en shaders Tiene montones de conversiones De vectores, colores, texturas Y entonces Lo que te decía también Del environment, o sea, del mapa de ambiente Es que Esto, la escena en sí Está trabajando En el world Con un color de fondo Que se puede cambiar Y que afecta a las sombras Y a todo Y entonces Aquí Presionando aquí Es donde se le coloca Una imagen De tipo Idris Que las Idris Tienen como iluminación Entonces Por ejemplo Esta de aquí Una de esto Para que se vea rápido Esto lo que hace Es que a los Materiales Les da brillo Siempre que aquí Le hayas puesto Que no tenga rugosidad Por ejemplo Mientras menos rugosidad Tenga Más brillo tendrá Más especular En este caso No se nota nada Porque Es una textura Muy sencilla También se le puede dar Metálico Para dar Efecto metálico Que como digo Con este material No se nota apenas Pero Podríamos quitarlo Y ponerle un color Eh Este no Básico Este no Este es de otra cosa Vale O sea Básicamente Lo que te he contado Era esto El motor Como digo Te pones aquí En el lado derecho Este que pone Como una carpeta Que es la El de render Y hay dos opciones El Ibi Y el Ciclet Más o menos Funcionan igual Solo Tienen un problema Con las transparencias Cuando tienes Un objeto Transparente Entonces En materiales En shadow En settings Perdón Aquí en settings Con las transparencias Hay que jugar Depende del tipo De transparencia Normalmente Es half a hazard Para transparencias Sería aquí Y aquí Pero bueno En este caso No tiene No tiene nada Transparente De momento Nada más No tiene nada No tiene nada No tiene nada No tiene nada